... Arriero, en caballo tropero, fue Rodrigo Álvarez, en llanada grande, comuna de Cochamó. Hoy, ya retirado, no resiste la tentación de seguir cabalgando y de recordar cuando empezó siendo todavía un niño. Yo empecé a trabajar dentro del campo desde chico, desde niño, pero cuando ya salimos, a los 14 años, fue la primera tropa que salí y fui hasta Puerto Ara de caballo. ¿Hasta Puerto Ara? Hasta Puerto Ara. ¿Cuántos animales llevaban en ese tiempo? 60 animales llevaban. ¿Y cuánto tiempo demoraban desde aquí, Llanada Grande, hasta Puerto Ara? Hasta Puerto Ara demoramos 28 días. Este es un caballo muy resistente y muy bueno para subir en los riesgos. Para pasar ríos. Para subir las piedras, pasar ríos. Para todo. Son hechos, como se dice, a toda prueba. O sea, ¿se puede decir que es un caballo todoterreno? Ah, todoterreno. ¿No es un caballo delicado? No. Es un caballo fuerte. Sí. ¿Qué otras características más tiene? Así, resistente. Son, claro, es que eso, la resistencia del caballo creo que es cosa que uno tiene que preocuparse de ello, porque el caballo no puede uno trabajarlo si está flaco y no pasarlo en trabajo, porque si usted lo pasa en trabajo el caballo se cabrea también y el caballo se cansa. Y un caballo cansado no sirve nunca más. Son grandes secretos. Y este caballo, por ejemplo, que yo llevo, ¿es un caballo maestro, se puede decir? Yo diría que sí. Ya. Sí. ¿A cuántos años de trabajo tiene este? Ese lleva tiene 14 años ahora. Ya. ¿Y el que usted lleva? Este tiene cuatro. Está empezando a enseñarle. Sí. Ya, y el caballo, bueno, lo forman ustedes, lo adiestran ustedes desde el comienzo, ¿desde qué edad comienzan? Yo, por lo menos, empezaba a avanzar los caballos a los dos años. Y ya el caballo servía para trabajo, trabajo a los cinco años. Con dos, tres años de trabajo ya el caballo está hecho para cualquier trabajo. ¿Cómo tiene que ser este caballo? ¿Qué lo diferencia de los otros caballos? Del caballo corralero, ¿qué lo diferencia del caballo carrera, por ejemplo? Es un caballo valiente. Y para tener un caballo valiente, el jinete también tiene que ser sangre fría. O sea, el jinete tiene que transmitir. Transmitir, transmite por la rienda. Porque si yo soy cobarde, no puedo avanzar, no puedo avanzar con el caballo bueno. Porque me da miedo, por ejemplo, tirarme ahí. Me da miedo. Entonces, yo le transmito al caballo, que siento miedo. Entonces, desde que uno sube a un caballo, el caballo se da cuenta con esta ría. Claro. Es que el caballo tiene un sexto sentido. ¿No es cierto? Entonces, perciben cosas, perciben el peligro. Por ejemplo, el caballo sabe donde hay un fango si es muy pantanoso. Claro, y no se mete. No se mete. Pero si usted los obliga, ellos se votan. Pase lo que pase, se van a votar. Porque están preparados para eso. Y ya, don Rodrigo, bueno, y terminan ustedes queriendo a sus animales, ¿eh? Oiga, a mí me pasó con los caballos. Yo siempre he sido, digo yo, enamorado de ellos. Tenía una yegua muy regalona. Y pasé a alojar un tiempo de un vecino. Cuando oí que a mí me llevo a la otra yegua, la yegua estaba quebrada. De una pierna. Lloré. Y no me avergüenzo en decirlo, porque es lo que uno siente. Y eso es el error que se cometen a veces los padres cuando le dicen al niño, no, los hombres no lloran. Y tú te mentalizas eso, ¿no es cierto? Que los hombres no lloran. Pero uno tiene que llorar, ya sea de alegría o de pena, o tristeza. Claro. Es una forma de expresarse. ¿Sabes cómo parte la familia un caballo de esto? Sí. Los caballos y los perros. ¿Y usted no puede separarse los caballos? A pesar de que ya dejó el trabajo, otro perro. Claro, no, no. Es que, puta, aquí de repente nosotros salimos una vez a la semana, para el camino con el chico. Pero salen a dar unas vueltas para que el caballo no se olvide. Y para que nosotros también nos sentamos bien. Bueno, ¿y ahora está usted transmitiendo esto a su hijo también? Sí. ¿Le gusta a él? A él le gustan los caballos. Cuando hay oportunidad de trabajar con animales, también lo hacemos. Por ejemplo, ahora tenemos un viaje a Ventisquero. Y tengo que ir a pescar una esternera aquí, así que a mí los dos. Gracias. 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 Gracias.